Corazón, monedita mi niño, mi amor Regresarás, monedita mi amor Esperaré, solito mi amor Regresarás, monedita mi amor Esperaré, solito mi amor Regresarás, monedita 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 mi amor ¿Qué es loco de los unido? ¿Qué es loco de la música? En el otro lado, suerte los ojos en el mundo, con casa luz hablan, no me muenca no me muenca no me muenca en el lago en el tomero PLAN PLAN ENJAL ENJAL 세� en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!